Y bueno crack novedades que van llegando esta semana con la agenda semanal para el día jueves tenemos lo que es el evento Torre del Rey con el traje Maestro del Fumba trayendo nuevamente la pared glue angelical y también va llegando por primera vez la barba trenzada lo que sería una copia de la barba del viejo. Y también para el día jueves va llegando lo que es el evento recarga katana unos 500 diamantes y también la nueva diamante royale que la verdad el traje está bastante facherito crack. El día viernes tenemos un descuento de incubadora y lo que es el evento recarga 500 diamantes para obtener tickets, pergaminos y como están viendo por ahí también una piedra. También va llegando lo que es el descuento token del hiper libro pues un descuento directamente en la tienda. Para el día sábado tenemos lo que es la oro royal especial con personajes donde puedes obtenerlo con oro y también la colección de la patrona lo que serían objetos de colaboración de la cantante Anita un traje exclusivo de ese evento. Y para el día lunes va llegando lo que es la nueva incubadora que la verdad que esta nueva incubadora está bastante fea los trajes la verdad crack elixir de rosas como están viendo por ahí en otras regiones ya llegó a esta incubadora como están viendo por ahí. Lo que es un traje de hombre y un traje de mujer solamente van llegando tres trajes de hombre y tres trajes de mujer pero la verdad que están bastante feos los trajes. Debes saber tu opinión acá abajo en la caja de comentario que te parece esta nueva incubadora. Te recomiendo que guardes tus tickets para la próxima incubadora que estaría llegando una incubadora de AWM. Así que ya sabes crack no te olvides suscribirte activar la campanita comentar tu ID para estar participando este fin de semana por recarga de diamantes gratis. Un saludo para estas personitas y con esto me despido nos vemos en un próximo video.